Literatura neoclásica. Se desarrolla durante el siglo XVIII, la época de la ilustración, donde predomina la razón por encima del sentimiento. En todo el arte en general hay un predominio de la razón sobre la imaginación, por eso en esta temporada casi no se escriben novelas o poemas y son más comunes los textos periodísticos, las fábulas y los ensayos. Entre los autores importantes tenemos a Nicolás Fernández de Moratín, Leandro Fernández de Moratín, José Caldazo, Gaspar Melchor de Jovellanos, Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego, quienes destacaron en la escritura de fábulas, que son historias breves con una moraleja o enseñanza. Toda la información sobre la literatura del neoclásico está en el canal de YouTube de Estudia y Aprende. Allá te espero.